DJ Nike, produciendo, haciendo las verdaderas psicopatadas musicales. Andamos en la calle sin hacer paquetes, andamos full de billetes. Mangamos las mujeres con la tarjeta y el elfe. Andamos full de billetes, full, full de billetes, full, full de billetes, full, 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 full de billetes, full de billetes, 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 billetes. En mi coro, no se acercan palomo, dije que tienes cuarto y no compro ni un romo. Tate quieto porque así que somos, si tu vienes problema te recibo mas plomo, si tu vienes problema, tu vienes problema, tu vienes problema, te recibo mas plomo, si tu vienes problema, 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 te recibo mas plomo. Así que ruede, 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 escútenlo gata, ruede, 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 que tengamos la paca. Andamos en la calle sin hacer paquetes, andamos full de billetes. Mangamos las mujeres con la tarjeta y el elfe, andamos full de billetes, full, full de billetes, full, full, full de billetes. Full, 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 full de billetes Full de billetes, 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 billetes En la calle, yo ando en la verilla Y en mi casa yo tengo una botija Las mujeres que te dan son de fantasía Y yo me doy una de noche y de día Yo me doy una, yo me doy, yo me doy Yo me doy una de noche y de día Yo me doy una, yo me doy, yo me doy Yo me doy una de noche y de día Ando con Melvin, ni que lo que Bebiéndole nubo también la mujer Las mujeres se nos pegan cuando ven el FT ¿Qué? Cuando ven el FT Cuando ven, cuando ven, cuando ven, cuando ven Andamos en la calle sin hacer taquetes Andamos full de billetes Mangamos las mujeres con la tarjeta y el E Andamos full de billetes Full, full de billetes Full, full de billetes Full, full, full de billetes Full, full, full de billetes Full, full, full de billetes Full de billetes, 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 billetes Dí que que tienes cuarto Dí que que tienes cuarto y no compras ni un Roma Dí que que tienes cuarto Dí que que tienes cuarto y no compras ni un Roma Roma, 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 Roma Dije que tienes qualche y no compras ni un Romo. Romo, Romo, Romo. Dije que tienes qualche y no compras ni un Romo. Las mujeres se las peguen cuando ven al FTP. Cuando ven al FTP. Cuando ven al FTP. Cuando ven al FTP. Andamos en la calle sin hacer paquete. Uff, andamos full de billetes. Mangamos a las mujeres con la tarjeta y el EF. Uff, andamos full de billetes. Full, full de billetes. Full, full de billetes. Full, full de billetes, full, 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 full de billetes, Full de billetes, 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 billetes. Yeah, DJ Nike produciendo, Melvin Sofoket, de lo mío personal, David Flow, que lo que ustedes dicen, Jeudi Costice, de este lado, Sin bulla y sin paquete, Valka Loque. Yeah, tú sabes que tan de verdadero efectivo, manito, Boy New, de este lado, mi madre que la quiere un paquetón, mi hermanito el patilla, pica de lo mío mío, Gire mueble, la gente fuerte, Melvin el duro, que tú sabes que lo que yo, el patica, el diploma de ra, la gente que son de uno de uno, ya tú sabes, y me quité porque el cargo es la verdadera paca.